Centro de pasaje hasta ahora Un fuerte temblor sacudió el centro de pasaje Hace pocos minutos vemos escombros La gente que ha salido hasta ahora a las calles a resguardarse Luego de este fuerte temblor La gente, estas son las imágenes a esta hora Hay temor en la ciudadanía Sale a las calles a resguardarse Porque un fuerte temblor sacudió las calles de pasaje Y los escombros Centro de pasaje a esta hora En pasaje el oro, el cubador Estamos mostrando las imágenes No sabemos, fue muy fuerte el temblor No sabemos aún datos específicos De cuánto fue el movimiento telúrico La gente ha salido hacia el parque central Hacia las esquinas para poderse proteger Para poder estar seguro Las imágenes de uno de los bancos Los vidrios rotos, los muros semidestruidos La tensión en la ciudadanía El parque central de la ciudad La gente ha salido a poder resguardarse Imágenes en vivo Pasaje en la provincia del oro En los edificios La gente ha salido a la ciudad La gente tiene suerte Para poder asignar La gente tiene suerte En los edificios La gente con Nomer La gente tiene suerte La gente tiene suerte A esta hora desde el pasaje Provincia del Oro se sintió un fuerte temblor. La gente está en el parque central resguardándose, desesperada, asustada. Algo que nunca se ha vivido en la historia de pasaje durante los 20 últimos años. Y lo que sorprende vemos en algunos lugares los escombros, los muros. Este edificio esquinero entre la municipalidad y calle Sucre, que vemos que tiene fuertes daños en la estructura. Como también se puede observar en otras construcciones aledañas, la gente está desesperada cerrando sus locales. Están cerrando los locales para poder resguardarse estas imágenes. Este edificio, podemos ver imágenes donde se puede notar que está bastante afectado. Está encerrando la zona comercial, la gente está saliendo a resguardarse. Imágenes de pasaje, fuerte temblor. Fuerte temblor. Vamos recorriendo otros sectores. Hay mucho nerviosismo en la comunidad, en la ciudadanía. Algunas señales se han cortado, señales de internet, cables que se han roto durante la ciudad. Algunas construcciones. Este edificio, no sabemos si hay personas heridas. Hay personas heridas acá, no sabemos. Aquí está destruido este edificio. Es en la calle Juan Montalvo, entre Sucre y Rocafuerte. Este edificio, Dios mío, se derrumbó totalmente. Hay zonas de seguridad. No sabemos si hay personas atrapadas. No sabemos si hay personas atrapadas. Dios mío. Vemos algunas personas heridas. Es lamentable poder... Tener que reportar este tipo de situaciones. Es que es lastimoso. Es lastimoso lo que ha pasado esto por temas de naturaleza. Un fuerte temblor. Un fuerte temblor acá. Algunas... Gran terremoto, este gran temblor que en la historia de pasaje durante los 20 años, pues que tengamos registro, no se ha presentado algo de tanta magnitud. La gente todavía asustada, está con los nervios, con muchos nervios, cerrando la zona comercial. No sabemos si hasta esta hora, solo sabemos algunos patrulleros policiales que se mueven, pero más sin embargo, no vemos, hasta el momento no sabemos si el cuerpo bombero ya se haya movilizado, porque tenemos conocimiento, hay heridos. En la calle Juan Montalvo, hay personas heridas, con cabezas partidas. Hay personas que han salido heridas, con los vidrios que han caído de las construcciones. Vamos ya, acercándonos también hacia el municipio de pasaje. Podemos ver la magnitud que en este edificio la cerámica se ha levantado, se ha caído. Aquí está el edificio, es el edificio Corella. Vemos a la policía resguardando acá en la calle Juan Montalvo, diagonal al municipio de pasaje. Algunas afectaciones en las edificaciones frente al municipio. No sabemos, también está el edificio Corella, edificios nuevos que se están construyendo de registro de propiedad. No sabemos en qué situación se puedan encontrar. Hay muchas personas que están evacuando, evacuando los lugares de trabajo, evacuando los locales comerciales. El edificio Corella está parcialmente afectado. Vemos parcialmente afectado el edificio Corella. También un icónico edificio en la calle Juan Montalvo y Bolívar. Vemos que también presenta grietas, presenta que está quebrajado, vidrios que han caído, escombros, escombros por todos lados. Las personas han evacuado, han evacuado como han podido. Es lastimoso lo que se vive. No sé si se... El edificio Corella está ahora. Dios mío. Parcialmente afectado. Y vemos las personas en zonas de seguridad, protegiéndose. Vemos al fondo nuevamente escombros en uno de los edificios que quedó parcialmente destruido. Es lastimoso tener que recortar este tipo de situaciones en la historia de pasaje en la provincia del Oro. No esperábamos este cambio repentino en temas de la naturaleza. Aquí vemos parcialmente que también algo de la loza ha cedido a las paredes, ha cedido a esta construcción. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.